Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre El Malecón, la jabala de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre El Malecón, Cuba para siempre La Plaza, Cuba para siempre Santiago, Cuba para siempre La casa de la conga, la Cuba, Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre, la jabala Cuba para siempre Cuba libre, la del todo Cuba para siempre Que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva aquí, viva Cuba, Cuba Cuba para siempre Celebrando Cuba libre 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 Cuba para siempre Cuba, Cuba Libre